Todos tienen una madre, ninguno como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La miera dentro del rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el fútbol de una estrella Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que dure dentro del rancho, como en tampita siquiera Sombran el árbol plantado, en el patio solariego Retomio fiel que traduce la voluntad de mis ruegos Reliquia del tiempo viejo, se han hecho carnel mi mamá Por eso busca un arrimo, mi alma debajo es su lama Árbol que ha dado sus lutos, yo soy rama de su entraña Quebracho quisiera verte y hacerme sombra en tus ramas Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que dure dentro del rancho, como en tampita siquiera Que un día La vida Que un día Gracias por ver el video.